Muy buenas noches. Es un placer estar el día de hoy con ustedes para platicar de temas de Tamaulipas, que es un estado que hemos estado estudiando por muchos años. Yo llegué a Brownsville en 2009 y he estado monitoreando y siguiendo lo que ha sucedido en este estado. Y bueno, creo que es un tema tan pertinente, particularmente hoy en día, con esta nueva narrativa. Y bueno, lo que sucedió en la ciudad de Matamoros con los cuatro estadounidenses secuestrados, dos de ellos asesinados, y la matamorense, la mexicana, que también, porque existe, porque sí, muy impresionante, como los medios de comunicación, en particular la prensa internacional, pues no reconoce ni siquiera que esta persona casi casi existe, ¿no? O se le trata, se le da una cobertura, pues muy desafortunada, ¿no? Se le da una cobertura como si realmente fuera una ciudadana o un ser humano de segunda. Y esto es muy, muy complicado. Pero bueno, es un placer estar con ustedes para hablar sobre la situación actual de la seguridad en Tamaulipas, la política, la política por detrás, los políticos que siguen haciendo de las suyas, que siguen teniendo un control sobre la política tamaulipeca. Y bueno, pues la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Justo, justo nuestros seguidores y moderadores como Frida Guerrera, Marco Antonio Cruz, María Guzmán, le dan la bienvenida. Y también hablan del excelente análisis que hizo y que compartió el viernes en Sin Embargo. Y también en un 2x13, también pueden leerla a la doctora aquí. Hablábamos de esto, sobre qué tema abordaría este día, ¿no? Y la doctora me puso a hacer la tarea también. Tenemos información ahí sobre todos los montajes. ¿Cómo se han hecho los montajes en este, pues ya 7 años del fiscal carnal Irving Barrios Mojica? Doctora, adelante empieza usted y luego le digo yo lo que encontré. Sí, bueno, empezaremos por detalles muy generales, ¿no? Porque platiqué hace algunos días con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela en su programa Los Periodistas en Sin Embargo al Aire. Y pues platicamos de este personaje tan singular, ¿no? En un estado donde, pues, se han fabricado culpables. Empieza un nuevo ejecutivo del estado con... He leído varios reportes. A mí me gusta mucho leer lo que dice la prensa local, lo que dicen las personas que están en el campo, mucho más que lo que dice la prensa internacional, porque eso lo cubren cuando les conviene, cuando hay algún evento que refuerza las narrativas internacionales. Entonces, estaba leyendo que, bueno, esta nueva administración, ni tan nueva porque también ha ocupado, pues, se han ocupado cargos personas que ya estaban, pues, en la política del estado, ¿no? Muchos de ellos priistas, recordemos que el gobernador Villarreal es, pues, de tradición priista también, como su padre. Bueno, su familia en particular, ¿no? Morena no existía y, bueno, está atrayendo a quienes más popular. Y, bueno, en este sentido, o sea, en este sentido, pues, hay varias instituciones que siguen realmente, pues, respondiendo al cabecismo, ¿no? O a lo que fue el Partido Acción Nacional con el liderazgo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que por decisión de un juez, pues, ya no se va a seguir la investigación y puede él hablar y puede él participar en todos los espacios de la política, como lo hizo solamente, este, se calentó la plaza de Matamoros, no la de Reynosa. Y, este, inmediatamente él, inmediatamente él, este, habló con la, con algunos medios de comunicación, este, pues, de la prensa mainstream mexicana, ¿no? Fue algo muy interesante, pero algo mucho más interesante es, esta, antes de que él saliera, ¿no? De la gubernatura durante la, durante la campaña, este, electoral, lo que se hizo, ¿no? El llamado Tamaulipas. Y aquí, pues, el lo que, el procurador general de justicia de Tamaulipas, pues, salió en varios medios, ¿no? Este, y bueno, se comentó quién era, quién es el autor del Michoacánazo. En el estado de Michoacán, y esto es muy interesante, se declara la guerra contra las drogas, la, este, Procuraduría General de la República, en este tiempo de Fiscalía de, este, General de la República, pues, hizo varias cosas en, en el sentido de, de, este, de, de continuar con la agenda de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué fue el michoacanazo? Pues, fue la detención de once presidentes municipales, dieciséis altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán, que fueron acusados por vínculos con la delincuencia organizada. En ese momento, el gobernador era Leónel Godoy, al quien también se le vinculó con la delincuencia organizada. En ese momento, él pertenecía al partido de la Revolución Democrática en pugna con el Partido de Acción Nacional. En ese momento, ahora, ahora son uno, eh, sí, esos liderazgos políticos en ese entonces, pues, son uno. Pero fue muy interesante, ¿no? Fue al michoacanazo, todos estos, este, políticos locales fueron vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, y al final, pues, se vio que los expedientes estaban, pues, manipulados y no pudo, tuvieron que, este, pues, que liberarse a todas estas personas. Y quien fue una de las cabezas más importantes en este operativo, pues, fue Irving Barrios Mojica, que trabajaba de la mano de Marisela Morales. Después, primero fue Marisela Morales, en ese momento, pues, era la cabeza del asiedo. Y, este, más adelante, pues, llegó a ser fiscal, bueno, procuradora general de la República. En esta época, pues, también se sentaron algunos cargos. Creo que el tema de Tomás Yarrington, alguna vez lo tendríamos que platicar un poco mejor. Marisela Morales pareció, parece haber sido una, un instrumento fundamental para las investigaciones también que realizaron los fiscales estadounidenses, en este caso. Y sería interesante que, que las personas del estado de Tamaulipas, que sepan del caso, pues, puedan decir más cosas, ¿no? El actual fiscal general de la, de, de, del estado de Tamaulipas, pues, con estos antecedentes, con antecedentes de haber, en ese momento, operado, pues, detenciones, como la de, este, ¿cómo se llama? Este, Valle, ay, ¿cómo se llama este señor? Este, ay, se me, se me, se me olvidó. Bueno, ahorita, ahorita me, me vuelvo a acordar. Pero, bueno, los, lo hemos estudiado, hemos escrito bastantes cosas al respecto, varias detenciones arbitrarias, el tema de, de nuevo Laredo, del que vamos a hablar el día de hoy, los periodistas que fueron, este, que fueron arrestados y enviados a prisión y que tuvieron ser, que tuvieron que ser liberados, obviamente, en tiempos de vivir barrios Mojica, en la ciudad de Nuevo Laredo, vinculados al asesinato de otro periodista. Uno de ellos, inclusive, este, terminó, terminó en la cárcel. Este, también, este, y esto es, y esto es muy, este, por el asesinato de Carlos Domínguez, que fueron acusados, ¿no?, y que realmente, pues, no había pruebas. Este, el caso de, este, de Susana Prieto Terrazas, también, detenida. Este, ¿quién dio la orden de aprehensión? ¿Quién hizo las investigaciones? ¿Quién pudo liberar, liberar esta orden de aprehensión? Bueno, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Este, también, el caso de la masacre de Valle de Anahua, que el asesinato de Daniel Ortiz en Río Bravo, este, pues, la culpabilidad que se sentó a policías estatales en ese tiempo por la masacre de Camargo, investigación que quedó cerrada, que quedó sellada y no entendemos por qué, y la selló, en realidad, el Instituto Nacional de Migración, no sé qué orden se dio, qué pasó ahí, y este, y también el caso de, este, narcotraficantes de alto nivel que terminaron en penales de, de Tamaulipas, cuando debieron, por, por su, por el grado de, de crimen, ¿no? Por el nivel de criminalidad, y deberían de haber terminado en, en prisiones federales, terminaron en prisiones estatales, y bueno, finalmente murieron, ¿no? El caso del TREX y Pacho Carriones, es, es, es importante, ¿no? El caso del comandante Toro, muchas, muchas, eh, bueno, tendríamos que hacer una mejor investigación, o sea, tendría que hacer una mejor investigación a nivel federal, pero eso sí, eh, pues, he revisado la prensa local, y también he platicado con, con varias personas, este, el caso de Jorge González, Fernández, este, que, que, pues, realmente es, es importante que se impugna la sentencia, que impugna la sentencia al tribunal colegiado, y esto es una, una realidad, yo sí revisé el expediente, independientemente de lo que se diga, o de lo que quiera decir alguna parte de la, de la, de la sociedad que supuestamente lo conoció, pero el, el, la realidad es que ese expediente, es un expediente, este, que tiene demasiados huecos, demasiadas dudas, ahí, ahí, hay toda una serie de elementos que nos hacen dudar de esa investigación, en un momento crucial, eh, cuando, cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca quería darle a conocer al mundo, de que él protegía las inversiones de, de los extranjeros, donde Dios se dio protección a compañías extranjeras que estaban operando en la región de San Fernando, eso sí me consta, y este, y, y bueno, en ese momento también había importantes inversiones españolas, como, como se le dio la protección, y se le dio entrada a, a, a capital importante, a capital, este, a capital extranjero, de capital español durante, durante el calderonismo, ¿no? Es, es muy, es muy importante, es muy importante esta, esta cuestión. Pero bueno, este, toda una serie de, 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 aparentes, eh, bueno, este, bueno, de, de, de arrestos, ¿no? Sin, sin pruebas, este, enemigos políticos, aparentemente del gobernador, esto es lo que se dice en varios medios de comunicación, y bueno, tendría que verificarse con, con otro tipo de investigaciones, pero hay todo un, hay todo, hay todas, hay toda una acusación, hay toda una, hay toda una, este, hay toda una, eh, todo un desarrollo, pues, pues complicado en este sentido, ¿no? Y, y fíjese que en la parte, en la tarea que estuvimos platicando de hacer, hay dos personajes muy cercanos a Irving Barrios Mojica, que es, que vienen desde Michoacán con ellos, con él, uno de ellos es, a ver, vamos a presentárselo aquí, y, y es de los casos precisamente que usted nos está, eh, señalando. Uno, uno es este, es el director, eh, actualmente es vicefiscal, es, eh, el vicefiscal, eh, ahorita le digo el nombre, Natana, Natanael, Isai, Castelán, Iturría. Él es señalado, eh, en Tamaulipas, señalado, denunciado como fabricante de casos con la manipulación de evidencias y declaraciones, sembrar pruebas, filtrar información, y cobrar recompensas. Él, de acuerdo a la investigación que hicieron los abogados, o que hizo, sobre todo, el abogado Gabriel Regino, señala que a fin de cobrar una de dos millones de pesos, el entonces director general de operación de procedimientos penal acusatorio de la fiscalía, ahora vicefiscal, fabricó una trama para inculpar a seis personas, tres de ellos reporteros, como los autores materiales del asesinato del periodista Carlos Domínguez, el trece de enero del dos mil dieciocho. Así que también se acusó a dos empresarios, eh, ex policías federales, David Mejía Bravo, uno de los cinco acusados, este, y también, eh, pues el sexto implicador, el comunicador Gabriel Garza Flores, quien falleció en prisión. Ellos estuvieron casi dos años, casi dos años en la cárcel, y después salieron, salieron absueltos. Aún así, eh, el gobierno y y la fiscalía, pues, este, impugnó esta determinación. Este señor, eh, a raíz, es, es, parece una serie, yo creo que deberían de hacerla, ya alguien la debería estar pensando, doctora, porque este personaje conoció a unas, a alguien que estaba en la cárcel, los sacos de la cárcel, les dice, ven a cobrar la recompensa, y di que tú escuchaste que dos personas en Zacatecas estaban planeando el crimen. Era materialmente imposible si eran autores materiales que estuvieran en Nuevo Laredo, y que estuvieran en Zacatecas, entre otras cosas. Este señor renunció por motivos personales, y y el fiscal le dijo, no, 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 tú eres yo te protejo, y no le aceptaron la renuncia. Así que ahora es vicefiscal de justicia en Tamaulipas. Este es uno de los personajes. Ahora permítame mostrarle al otro que es, tal vez usted recuerda, al mejor vi alguna de nuestras coberturas, cuando estuvimos en el municipio de Hidalgo, donde estaba el comisario especial, este, Olegario Iván Contreras Macías. Ese, que yo lo escuché, decirle a los ciudadanos de ahí del municipio de Hidalgo, una mentada de madre, y se arman los balazos. Como fue una declaración así literal, pues no estábamos grabando en ese momento, pero ellos, hay grabaciones al respecto, yo no lo puse porque, pues venía el comisario de policía, y lo último que iba a pensar yo, es que él hiciera una declaración en ese sentido. Puse este señor, ahí se nos fue la doctora, pero bueno, mientras les sigo contando a ustedes, aquí está, Olegario, permítanme, aquí está, Olegario Iván, este, a ver, vámonos, aquí estás, Ángel Nakamura, te agrego. Ángel Nakamura, ¿sí te acuerdas del, verdad? Sí, por supuesto. Este es este señor, a ver, Olegario Iván Contreras Macías, a ver, vamos a ver qué pasó, y este es otro de los amigos de Inseparables, y que ha venido trabajando con Irving Barrios Mojica desde hace mucho tiempo. Aquí te lo pongo un poquito más acá, digamos una foto más, este, Olegario, permíteme un segundo, ahí está, aquí está, Olegario Contreras Macías, es él en otro aspecto, el más conocido es el otro, pero este señor, este, bueno, mira, en, en la Fiscalía General de Justicia aparece como, este, licenciado, déjame checártelo aquí, vamos a ponerlo, fiscal, a ver, bueno, permíteme tantito, aquí está, está, un segundo, esta es la página oficial de la Fiscalía General de Justicia, es decir, no es, no es ningún invento, ¿eh? Aquí está, aquí está el nombre, de hecho está Vicefiscalía de Litigación Control, le voy a subir aquí un poquito, para que alcancen a ver, dice Vicefiscalía de Litigación Control de Procesos y Constitucionalidad, dice de Natanael Castelán, abajito, si ustedes lo alcanzan a ver aquí en esta parte, a ver, vamos a ver, dice, aquí está, licenciado, comisaría general de investigación, ponen licenciado Olegario Contreras Macías, comisario general de investigación, Acamurá, pues, ¿qué crees? Que el señor no es licenciado, tiene carrera trunca en derecho, invito a cualquiera que voltee a ver en la Dirección General de Profesiones de la SEP, ya lo hice yo, en la Dirección General de Profesiones, y el señor no aparece con ningún título, así que, este, este tal Olegario nos pregunta, ¿sigue armando operativos como los de Hidalgo? Pues, yo creo que sí, pero no nos damos cuenta, o a lo mejor ahorita los tienen como, este, pues ahí, este, un poco, un poco, este, tranquilizados, o no sé. Entonces, este, este señor, ahí está. Entonces, número uno, el comisario, a ver, ¿cómo se llama el nombre completo, Acamurá? Pero, el comisario general de investigación no es licenciado, dejen de estar mintiendo, porque no es licenciado, no aparece en ningún lado, escríbanle ahí, quien tenga ganas de escribirle, aquí está su correo, dice, olegario.contreras, arroba, f, g, j, tam. Ahí está la dirección para que ustedes, si quieren, pues, al menos decirle a Don Irving Barrios que, pues, que no le ponga licenciado. Me parece que para ese cargo se necesita, no lo podría decir claramente ahora, pero, pues, por lo pronto ahí se llama usurpación de funciones, ¿no, Nakamura? Lo que hizo en seis años el truco Verasteguiostos, que se decía ingeniero, firmaba como ingeniero, pero no tenía cédula profesional, ¿verdad? Pues, sí, habría que, habría que revisar en este caso si no se tituló ya, digo, ¿no? Y ver también qué marca la ley. Tengo entendido que tú tienes más claro el tema y lo estás comentando en ese sentido, pues, nada más sería investigar si, si realmente eso, eso hace que, que no pudiera, este, evidentemente uno podría pensar que sí, ¿no? Que al no estar titulado, pues, no podrías ejercer esa función. Claro. Por lo pronto te quiero decir que Olegario Iván Contreras fue, este, tiene dos cosas en su haber una carrera trunca en derecho y un curso de capacitación básica sobre el nuevo sistema de justicia. Él ya fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán por secuestro y tortura cuando estuvo él trabajando en Zamora, Michoacán. Así que, este, pues, en ese tiempo Ángel Nakamura también participaba o estaba muy de cerca también el hermano de este señor funcionario, Juan Rodrigo Castelán Iturría. Él era el director de Seguridad Pública del municipio de Hidalgo, Michoacán. Y este señor, este, pues, reprobó los exámenes de control y confianza y fue denunciado por utilizar vehículos particulares y armas no oficiales. También se le vinculó con el fiscal Adolfo Eloy Peralta Mora, involucrado con el crimen organizado de Michoacán y del Estado de México. Así que, nada buto.